Hola a todos, ¿cómo están? Espero que cada día mejor, bendecidos, prosperados y en victoria. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Quiero decirte que hoy tenemos una reflexión extraordinaria acerca de nuestro corazón, de cómo debemos escuchar, de cómo debemos entender, porque vivimos en un clima hoy de mucha confusión, donde nos hablan tantas cosas que dicen que son verdad. Las religiones en una gran diversidad, pero todas dicen tener la verdad. Entonces las ideologías en el mundo, todos dicen tener la razón y la verdad. Pero la verdad es una persona, la verdad es un hombre, la verdad es un ser y se llama Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir a Dios si no es a través de Él. Y de Él quiero hablarte hoy acerca de un relato extraordinario en Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 24. Dice que había dos de los discípulos que después de la muerte de Jesús, y cuando escucharon que Él estaba sepultado y había desaparecido de la tumba donde estaba, pero ellos sin pensar siquiera que había resucitado, se fueron muy tristes y cabizbajos, apesumbrados a Emaús, a su lugar de origen. Y volvían a Emaús y desde Jerusalén a Emaús en el camino comenzaron a discutir porque la situación que estaban viviendo, cuando uno vive situaciones dolorosas, situaciones confusas, situaciones desagradables que inesperadas, y muchas veces tiende a que las reacciones son ponerse uno contra el otro, a discutir, como a polemizar, que Él dijo esto y que no dijo, y por qué, y por qué pasó esto, y por qué fuimos, y por qué no fuimos. Y ahí comienzan a echarse culpas. ¿Cuántas cosas pasan cuando las situaciones no son como nosotros pensamos que deberían ser? Y esto era lo que sucedía con estos dos discípulos, con estas dos personas que habían seguido a Jesús, pero Jesús había muerto y todo se había como desvanecido. Y dice que iban camino a Emaús, hablando y discutiendo, y de repente Jesús mismo se paró al lado de ellos y caminaba con ellos, sorprendidos ellos, y comenzaron a hablar, y le dicen, ¿por qué están tan tristes y vienen discutiendo de cabizbajo? ¿Cómo? Le dicen, tú eres extranjero, no sabes de los acontecimientos acá en Jerusalén, lo que ha ocurrido, que un profeta tremendo de Dios, a un hombre intachable que mostraba milagros y prodigios y hacía bienes a todo el mundo, cómo lo entregaron a los sacerdotes y cómo después los soldados romanos lo crucificaron con el consentimiento de todos los religiosos y del pueblo que gritaban, crucifiquen, no sabes acerca de esta situación que se ha vivido acá, de este hombre justo. Y entonces Jesús caminando con ellos le dijo, oh, insensatos, tardos de corazón y de oído, no supieron leer ni entender lo que dijeron los profetas acerca de Jesucristo y cómo debía ser entregado y cómo debía morir por todos para que todos puedan vivir. no escucharon hacer y empezó a relatar de los profetas, de Isaías y de todos los que hablaban, los que hablaron de ese momento específico y ellos estaban asombrados de el conocimiento tremendo de este hombre. Llegaron a Estamaús hablando y cuando llegaron le dijeron, no te vayas porque ya es de noche y dónde vas a ir, dónde vas a conseguir hospedaje a esta hora, quédate con nosotros. Y Jesús accedió a quedarse con ellos y lo invitaron a comer porque estaban maravillados, porque sentían algo que no sentían con otras personas conversando. Cuando todo era queja, cuando todo era pesar, cuando todo era negativo, este hombre hacía sentir algo que no se podía describir. Y cuando se sentaron a comer y le dijeron a él que bendiga el pan, él partió el pan y lo bendijo. Y cuando ellos escucharon cómo bendijo el pan, ahí se le abrieron los ojos, dijeron, pero si es nuestro Señor, Jesús está con nosotros acá. Y cuando ellos reconocieron a Jesús, Jesús se desapareció de su presencia. ¡Guau! ¡Qué cosa! Sí, son las cosas de Dios, de la Biblia. Son tan asombrosas. Porque si uno va a ir detrás de un Dios que no es extraordinario, que no es asombroso, que no hace milagros, ¿para qué? ¿Para qué? Dios es asombroso. Dios es creador de los cielos y la tierra. Dios aparece y desaparece y hace lo que a él se le place. Y cuando a alguien le agrada a Dios y cuando a alguien le crea a Dios, Dios va a hacer milagros con su vida. Y dice que estos dos discípulos dijeron en ese momento, ¡guau! Con razón, cuando él nos hablaba y nos abría las escrituras y nos mostraba, nuestro corazón ardía. Sentíamos algo fuera de lo común. Y yo quiero decirte algo, cuando la palabra de Dios viene a tu vida, no es una palabra común y corriente que la tomas como todas las demás. Tu corazón, hacele caso a tu corazón, porque tu corazón comienza a decir, el que trabaja ahí adentro, comienza a decir, oye, oye, que estoy sintiendo algo poderoso, algo fuerte. Hay un fuego dentro de las palabras de Dios, porque sus palabras son espíritu y son vida. E impactan en el interior de tu ser. Por eso, no, no, estás midiendo a quién creer. Créele a lo que sentís cuando escuchás su palabra. Y su palabra te dice hoy que Dios te ama y que todo lo que estás pasando y lo que estamos pasando es cumplimiento de su palabra. Y que él no va a dejar que ni un pelo de tu cabeza caiga sin que él lo sepa. Si vos le crees a él, él va a intervenir en cada una de las situaciones de tu vida, de tu familia, de tu economía, de tu negocio. Dale ese espacio a Dios. Abrile el corazón. Y si sentís su presencia, dale lugar a su palabra. Créele a su palabra. Habla con Dios y decirle, Señor, yo siento que me estás hablando a mí. Quizás caminaste mucho tiempo a mi lado y sin que yo lo haya notado como estos discípulos. ¿Cuántas veces me libraste? ¿Cuántas veces me salvaste? ¿Cuántas veces cuidaste mi vida? ¿Cuántas veces estuve a punto de grandes errores y vos me ayudaste sin yo saberlo? ¿Cuántas veces el diablo me pudo haber hecho papilla, pero sin embargo vos pusiste tu mano y me libraste para este momento, para que yo hoy, hoy te abra mi corazón, te crea, Señor, y en esta tierra sea testimonio de lo que vos sos. Querido Dios, te entrego mi corazón y mi vida y creo que todo lo que está pasando tiene un propósito. Por lo tanto, amigo, amiga, hoy Dios te dice, él camina a tu lado. Señor, vos no te das cuenta, pero en un momento tu corazón va a sentir que hay algo diferente a todo lo demás. Ese es Dios que quiere entrar para instalarse, quedarse y bendecirte. Comunicate con nosotros, con la Iglesia Bendecido, con el equipo de la Iglesia Bendecido. Llámanos a los WhatsApp que están en la página de Facebook, en los que están mencionando a través de la radio y de todos los medios que tenemos para alcanzarnos, para orar por vos, para estar juntos y para que tu vida y la nuestra sea una vida maravillosa en Dios. ¡Bendecidos!